Por favor, nos grabe. Miren, no es que lo que le vaya a contar yo a continuación sea lo más importante del día, pero me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, porque, pues, viene a colación de un video que le presentamos aquí en Sin Censura el fin de semana durante el programa especial que hicimos ante la celebración por los cinco años de la Cuarta Transformación. Esta celebración que tuvo lugar en el Centro Histórico, en el Zócalo Capitalino, que llenó el presidente López Obrador una vez más. Y, pues, le presentaba a Vicente Serrano este video del muy misógino de Víctor Trujillo, quien, pues, detenta a este personaje, según el de Sátira Política, llamado Broso, en el que asegura que López Obrador ha errado en todo, se ha equivocado en todo, no ha tenido, pero mire, para nada algún tipo de circunstancia propositiva, lo compara con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Cedillo y con Salinas, y dice que todos esos tendrían al menos cinco circunstancias buenas de algo que hicieron ni que López Obrador no había hecho una sola, según Broso. Y nos reíamos el fin de semana, Vicente Serrano, Paco Cruz, Jaime Hernández, y este es su servidor, ante estas declaraciones, ni siquiera por defender a López Obrador. Eso lo queremos también insistir hasta el cansancio. No este es el programa de defensa del presidente o de la cuarta transformación, sino de la verdad con justicia y de exhibir, pues, remedos de personajes mediáticos como lo es Broso. Exhibir este tipo de circunstancias que ya rayan incluso en lo ardido. Bueno, va en colación a también lo que ocurre ayer con Santiago Krill, el llanto este que se avienta, el chilloteo que se avienta, enojado, según él, con López Obrador, pero bueno, pues, enojado con que se le va la intención de voto para siempre, ¿no? Bueno, ¿qué le parece que, en lugar de que se lo cuente yo, aquí en Sin Censura, mejor escuchamos al muy misógino de Víctor Trujillo, quien durante mucho tiempo cosificó a la mujer en sus programas chafísimas de Televisa, también en TV Azteca, ¿no?, pero últimamente en Televisa, diciendo que México, pues, está en un nivel apocalíptico y que López Obrador no ha hecho nada. Yo no soy Salinas, no soy Cedillo, no soy Fox, no soy Calderón, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dijo Andrés el viernes pasado. El hecho de que, como siempre, olvidara Peña en sus ataques es lo de menos. Lo que preocupa es que le tomara cinco años comenzar a darse cuenta de quién putas es. Obviamente no eres Salinas, obviamente no eres Cedillo, no eres Fox, tampoco Calderón, porque de los gobiernos de aquellos cabrones podemos rescatar por lo menos cinco logros tangibles, cosa que no ocurre con el tuyo. Habrá, claro, quien diga que cerrar las guarderías, proteger y financiar dictaduras bananeras, o tener una refinería que no refina, un aeropuerto desierto, o un tren que además de dinero nos costó una selva. ¿Son logros? Sí, porque es muy fácil, ¿eh? Tener simpatizantes cuando pagas millones para que te defiendan, te aplaudan. ¡Ay, mames! Le pagaron millones, ¡favoroso! Al que le pagaban millones, ¡favoroso! Miren, a mí me da la impresión de que Víctor Trujillo, si en algún momento enfrenta algún tipo de consecuencia por este actuar que ha tenido en la vida, puede salir a decir, no, a ver, un momento, yo soy actor. Yo lo que hice en TV Azteca, Televisa, y ahora en Latinos, fue actación. Yo no fui político, yo estaba en mi personaje, yo estaba actuando. Cuando, en el caso de que enfrenta algún tipo de consecuencia jurídica, si se puede decir así, a sus actos, que no creo, ¿no? Porque simple y sencillamente ha tenido este tipo de esquemas que le voy a recordar. Hace un par de años, nuestra querida compañera Marta Olivia López Medellín nos planteaba aquí en Sin Censura, con una investigación que ya tenía, cómo es que Víctor Trujillo recibió muchísimo, muchísimo dinero de un gobernador que hoy, si no me equivoco, y se lo voy a pedir, a ver si es cierto, creo que sigue en la impresión, de un gobernador tamaulipeco que continúa en prisión, un chayotote, pero de esos buenos, buenos. Es más, recordar es vivir, recordar es vivir. ¿Por qué no recordamos el momento en el que la muy valiente periodista Marta Olivia López Medellín nos revela en exclusiva cómo es que durante el Festival Internacional de Tamaulipas pues fue contratado Víctor Trujillo Broso, fue contratado por el gobierno de Thomas Yarrington, quien le habría pagado 350 mil pesos por una entrevista a Televisa y 350 mil pesos directamente para Víctor Trujillo. Bueno, esto le digo, esto nos lo contó Marta Olivia hace un par de años aquí en Sin Censura. Y déjame darte un detalle, un detalle porque me tocó estar en la oficina donde se firmó el cheque. Yo trabajaba en una oficina de análisis de información y ahí recuerdo cuando fue el Festival Internacional Tamaulipas, te estoy hablando del año 2003. Ahí se le hicieron dos cheques, uno a Televisa por 350 mil pesos para una entrevista del gobernador para anunciar este festival y otro por 350 mil directamente al entrevistado. ¿Quién fue el entrevistado? Víctor Trujillo en su papel de Broso. Obviamente yo vi pasar esos documentos, no voy a decir yo los tuve en mi mano ¿por qué no? Pero esas eran las cantidades desde ese tiempo que se pagaban a los publicistas. Por eso nuestra nota hoy termina diciendo eso, que los publicistas desde la Ciudad de México pues ya lo están exonerando como un tribunal mediático alterno, Vicente. A ver, ¿me estás diciendo que fue un gobernador 350 mil pesos que recibió Víctor Trujillo con el personaje de Broso para entrevistar al gobernador en ese entonces? Así es, así es. Y era una cuestión casi normal, ¿eh? Y mire, le digo, ¿no? Esto nos podría poner sobre el panorama la realidad de Víctor Trujillo, ¿no? Que es, pues, un golpeador a sueldo. Ya ni siquiera actor se le podría llamar, ¿no? Golpeador a sueldo tendría que ser porro, ¿no? Porro de los medios de comunicación. Porque cuando estaba precisamente ahí en Televisa hace ya varios años, era muy crítico de Roberto Madrazo, muy, muy, muy crítico. Él es el que da a conocer en este noticiario que, bueno, se le puede llamar, este programa chafón que tenía en Televisa por las mañanas en el que cosificaba a la mujer de una forma horrenda. Él es el que da a conocer que su actual patrón, Roberto Madrazo, había hecho trampa en el maratón de Berlín y se burló durante mucho tiempo de esto, hasta me acuerdo mucho de varios sketches. Uno me regresó a la memoria luego de que nos la refrescaran las benditas redes sociales. Porque sale Broso poniendo las declaraciones de Madrazo de que supuestamente no había hecho trampa en el maratón de Berlín junto con la canción de Mentiras de Daniela Romo de la de dime por qué me dice siempre solamente mentiras y más y más bien creo que esa canción le tendría que aplicar a Broso. Hoy en día pues para nada cuestiona lo que hace su patrón. Quien está vamos detentando, bueno, él dice que es su hijo y su yerno, pero quien ha dado la cara por latinos recientemente lo negó, pero él en los medios de comunicación corporativos e independientes salió a decir que latinos le pertenece a su hijo y a su yerno, que viene siendo lo mismo, imagínense, es la empresa familiar, ¿no? López Obrador ha exhibido a Madrazo al decir que si se crea latinos es porque Madrazo está vinculado a las empresas de distribución de fármacos que perdieron los contratos que tenían en tiempos de Peña y de Calderón para distribuir medicamentos de baja calidad y muchas veces con escases, ¿no? Eso también lo ha sido exhibidote en las mañaneras Madrazo pero de esto nada dice Blosito, ¿no? Nada, nada dice Víctor Trujillo, de eso se queda callado, según él López Obrador es un malvado, ha provocado el apocalipsis en México, no tiene ningún tipo de circunstancia propositiva a lo que ha hecho su gobierno pero ¿sabe qué? Miren, yo no estoy aquí para defender a López Obrador, él se puede defender solo, yo no lo voy a defender, vamos, no creo que sea necesario, usted sabe, ¿no? Por sus obras los conocerán, ¿no? Está en la Biblia casi casi, así es, usted sabe si López Obrador es ese líder apocalíptico que pinta a Broso, ¿no? o verdaderamente pues lo que es en todo caso López Obrador, ¿no? Pero es la primera vez que Víctor Trujillo miente, muchas veces ha incurrido este tipo de circunstancias, antes de que lo corrieran de la radio, que tuviera que obtener este trabajo de golpeador a sueldo en Latinus, en un programa de radio junto con Julio Astillero que hasta lo cuestionó en ese momento, aseguró que las mañaneras eran una pues preproducción de Jesús Ramírez Cuevas, que todo estaba actuado y que él iba a presentar las pruebas y yo voy a presentar las pruebas, ya van unos cinco años de que hizo esas declaraciones, presentó las pruebas, pues no, no las presentó. Pero claro, ¿no? Pues es, uno puede sacar, agarrar un micrófono así, ¿no? Como lo tengo yo en estos momentos y decir una bola de mamadas, ¿no? Así al aire, sin ningún tipo de contexto ni pruebas, ¿no? Te pones una peluca, dicen ahí, dice Toño, ¿te pintaste el pelo o traes una peluca? No, pues como creen, pues me pinté el pelo, ¿no? No manchen. ¿Qué voy a poner peluca? Porque miren, este es un, soy muy canosón, pero, pero no pelón tampoco, no. Pero bueno, es muy fácil que se ponga una peluca, una persona, un poco de, de pintura y salga a decir mamadas. Y si hay algún tipo de cuestionamiento en un futuro sobre las mamadas que dijo, pues muy fácil que Víctor Trujillo vaya a decir, no, pues que yo estaba en mi personaje, fue una sátira, yo soy actor, ¿no? Porque son así todos estos cobardes, tan cobardes que lo bloquean a uno en las redes sociales. A mí, mire, no había hecho yo un comentario en mi vida sobre Víctor Trujillo en Twitter, en mi vida, y un día me dijeron, oye, Trujillo está bloqueando a todo el mundo y me di cuenta que me había bloqueado a mí tanto la cuenta que tiene de su personaje broso como la cuenta que tiene de Víctor Trujillo, ¿no? Y yo dije, este güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, ¿cuándo lo he criticado, exhibido en redes sociales? Bueno, aquí sí, ¿no? Pues, pero, qué pedo, ¿no? Bueno, así son los cobardes como Víctor Trujillo, así son sus realidades, en esta desesperación a la que se enfrentan, va muy de la mano con lo que ocurre ayer con Santiago Krill, aquí se burlaron de Santiago Krill, aquí en Sin Censura muchos compañeros crearon que eran lágrimas de cocodrilo, mire, creo que no son lágrimas de cocodrilo, si bien es cierto son mentiras como las que dice Broso, lo que plantea Santiago Krill, creo que no son lágrimas de cocodrilo, cocodrilo, creo que el llanto es sincero, es un llanto de desesperación, en definitiva, es, mire nada más las dos vertientes, tenemos un Broso desesperado, acusando, bueno, un Víctor Trujillo desesperado, acusando de mamada y media López Obrador, y tenemos a un, pongámoslo don David, a un Víctor, a un Santiago Krill, dizque lanzando su aspiración, chilloteando de la forma más desagradable, como si fuera un niño pequeño, por la desesperación en la que se encuentra, e igualmente inventando una serie de cosas, miren, este es la cara de la desesperación. no me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruir. Y la segunda es el azul y blanco de mi partido. y la divisa los colores de mi partido son los principios. los principios con los cuales me voy a conducir para que cada una de las mujeres y hombres libres que están aquí y que están en todo el país se sientan orgullosos de su aspirante eventual precandidato y que se sientan orgullosos de su presidente de la república. Quiero convocarlos a esta lucha a cada una y a cada uno de ustedes. Tenemos dos meses para demostrar de lo que estamos hechos. Tenemos dos meses para decirle a México qué significa la dignidad de la persona. dos meses para explicarles el común de todos nosotros que es ese bien que obliga el bien común. El bien común de aquí y ahora que en cada debate que en cada foro se sientan ustedes bien representados. voy a poner toda mi experiencia toda mi inteligencia toda la trayectoria y mi corazón para que sea así. A ver don David es que hay otro a ver si es el M le estaba preguntando en el que se desespera aún más y berrea berrea ahí echando pero zapos por la boca y maldiciones en contra de López Obrador a lo mejor es el otro que también si nosotros se lo buscamos o sea llora una vez llora otra vez llora otra vez en la desesperación absoluta insisto no son lágrimas de cocodrilo es desesperación y así en el caso de Santiago Krill y de Víctor Trujillo están muchísimos 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 personajes que hoy pues están en la oposición o nos decidimos a dar todo todo es todo lo que está en nuestro corazón en nuestra mente en nuestra experiencia en esa fuerza interior que tenemos cada uno de nosotros o la tarea no va a estar cumplida yo los quiero así panistas sí en acción sí en acción nacional sí pero quiero más quiero sus corazones quiero que la mente su energía su decisión el valor que cada uno de ustedes tiene el valor que se atreve a todo el valor cuando uno está casi rendido y da un paso al frente el valor cuando uno se tropieza y se levanta el valor cuando todo se ve nublado y uno sigue adelante el valor del último esfuerzo y cuando se dice el último esfuerzo todavía se da un paso adicional quiero toda la energía que tengan el coraje de este gobierno ese sentimiento estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades como se atrevió de este desgraciado presidente como se atrevió no sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional que no lo vamos a permitir cuente cuenten conmigo cuenten conmigo en esta capacidad quiero ser y Dios me ayude a hacerlo porque soy creyente con todo fervor lo digo quiero estar en el frente de batalla en la primera línea de defensa de mi patria ahí quiero estar bueno pues ahí está ahí está la desesperación absoluta en medio de las pues las mentiras esa es su realidad porque yo te lo cuento fíjese ¿a qué voy con esto? fíjese que la inflación en México sigue sorprendiendo a propios extraños hay una tendencia a la baja en el segundo trimestre en cuanto a la inflación y esto de verdad pues les molesta y les duele muchísimo a este tipo de personajes pero eso sale ahí con que López Obrero no tiene un solo logro y no piensa por ejemplo en el tipo cambiario el peso está el dólar está a punto de llegar a 16 pesos hoy me parece que se establece en 17 pesos déjenme le digo perfectamente en cuanto ha quedado pero 17 en estos momentos están 17 pesos cerrados no sé si nos puede sacar por ahí don David el compilado que hace Google ve usted que Google como el motor de búsqueda más poderoso del mundo hace un compilado de todas las casas de bolsa y en estos momentos fíjese por un dólar estadounidense se pagan 17 pesos para que alguien le diga a Brozo o a Santiago Crill o estos personajes pero lo que lo que verdaderamente les va a arder arder disculpe usted arder en el sicirisco vamos a decirlo como es en el fundillo como decía mi abuelita en el fundillo es que la inflación tiene una tendencia a la baja en México en el segundo trimestre y esto pues no se veía nunca de verdad fíjese ya para cerrar este comentario rápido ya ya con esto se lo cerramos cuando los nazis ascienden al poder y comienzan a tener más escaños en pues esta en el Reichstag en Alemania buscan asegurar que el gobierno de ese momento todavía Hitler si no me equivoco todavía no era canciller ni nada estaba de la chingada que Alemania iba muy mal pero ya el gobierno alemán y el pueblo alemán desde antes de que Hitler se convirtiera en canciller ya habían conseguido pues establecer una economía más fuerte había recuperación posguerra ¿no? a pesar de los pesares pudieron sacar adelante a su pueblo y etcétera y esto no le convenía pero para nada a los nazis ellos querían manejar siempre la idea de que Alemania estaba tirada palcoaz que el gobierno había acabado con todos ellos y que así lo mismo que están diciendo los panistas y los priistas de López Obrador que todo está muy mal y no es cierto ahí está miren ¿cuánto se paga por un dólar en pesos y bueno le voy a compartir rápidamente parte de una nota que publica Julio Gutiérrez para la jornada dice la inflación en México ha tenido una tendencia a la baja con un ritmo de desaceleración más rápido al estimado por analistas del sector financiero por tal motivo se anticipa que en los próximos meses el indicador continúe con un buen dinamismo a la baja y cierre el año en un nivel de 5% afirmaron analistas de Citibanamex las presiones inflacionarias siguieron disminuyendo durante el segundo trimestre del año bajo este contexto México ha promediado una inflación general anual de 6% durante los primeros dos meses del segundo trimestre y para la primera mitad de junio esta se ubicó en 5.2% un mínimo desde marzo de 2021 indicaron bueno pues pues ni modín ni modín ni modín para que Krill siga siga chilloteando como bien lo lo pone en un cartón el Monero Hernández ya con eso cerremos este clip don David este cartón está muy indignante también son las lágrimas de 2000 ¿cuál es el primero? pero la más la más vieja es la lágrima de 2006 en la que no pudo ser el candidato luego la de 2012 si no me equivoco luego 2018 y ahora va a ser la lágrima de 2023 porque pues ya se planteó por ahí que él no va a ser el candidato y bueno pues ahí está le pido al equipo que por favor no